Todavía nos queda ahora una opinión más, es martes y está con nosotros Esperanza Aguirre. Hay gente, hay directivos, hay políticos, hay sindicalistas que duran demasiado en su cargo. Esperanza Aguirre, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Yo quería hablar de este congreso de la UGT que acaba de celebrarse. Y es que la noticia que más ha trascendido es la reelección por sexta vez consecutiva de Cándido Méndez para ser su secretario general. Y también la decisión posterior de limitar a tres mandatos de cuatro años el periodo de tiempo que se puede permanecer en ese cargo. Pero es verdad que sin carácter retroactivo, por lo cual Cándido podrá seguir otros doce años más. Esa noticia ha suscitado bastantes críticas y algunos chistes que hacen hincapié en el inmovilismo del sindicato socialista. Ahora, yo no seré la que se sume a esas críticas contra el casi eterno secretario general. Entre otras razones porque no me cae mal Cándido Méndez, me parece un tipo inteligente, y que llegado al caso puede llegar a ser sensato. A mí lo que me ha parecido criticable por antiguo y por inmovilista de ese congreso son las propuestas socioeconómicas que se han aprobado. La creación de una banca pública, la defensa de las subvenciones para los sindicatos, los ataques a la Iglesia Católica, la reivindicación de la Segunda República o de la lucha de clases, me parecen propuestas tan antiguas y tan ajenas a la realidad económica y social de la España de hoy que comprendo que no hayan recibido la menor atención informativa. Ahora, si todos o casi todos estamos de acuerdo en que hoy hay muchas instituciones españolas en crisis y necesitadas de renovación, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que los sindicatos y más los de clases, los llamados de clases, son una de esas instituciones que miran mucho más a los dogmas del pasado que a las necesidades del presente y no digamos nada a los desafíos del futuro. Y quería terminar diciendo que como símbolo del anclaje en el pasado de los sindicalistas sujetistas, ahí queda la imagen de los dirigentes e invitados cantando La Internacional. Yo por curiosidad he indagado en la historia de esta canción de La Internacional y me he preguntado cuántos de lo que la cantan saben que esa canción que pudo emocionar a los obreros del siglo XIX fue el himno de la Unión Soviética desde que Lenin lo impuso en 1919 hasta que Stalin lo sustituyó por uno mucho más nacionalista en el 44. Y que por tanto La Internacional fue el himno que presidió los años más negros de las purgas y la represión lelinista y stalinista y sus innumerables asesinatos. Estás escuchando a Ernesto Saez de Buruaga. La mañana. COPE. Estar informado.